Mientras Nemesio o Ceguera Cervantes, alias, el Mencho, se esconde las autoridades de México y Estados Unidos. Un supuesto hijo se ocupa de gran parte de las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, según versiones de medios locales de Michoacán, un hombre identificado como, el 3, o, JPL, es el mando de la organización criminal que lidera la batalla por la plaza michoacana. De acuerdo a estos reportes, el 3 dirige a los jefes de plaza en la entidad para intentar ganar control de la zona en la que predomina el cártel de, la familia michoacana. El 3, señalado como uno de los principales colaboradores de el, Mencho, algunos medios refieren que la relación que mantienen es de compadrasgo, aunque otros mencionan que podría ser un hijo no reconocido de o Ceguera Cervantes. Las autoridades solo tienen identificados como hijos de, el Mencho, a Jessica Yohane y a Rubén, apodado, el Menchito, quien está recluido desde el 2015 en un penal de alta seguridad en el estado de Oaxaca. Sin embargo, también existen versiones de que tiene otra hija llamada la Isao Ceguera González, de quien no se tiene más información. Según refieren los reportes publicados por los medios de comunicación, las fuentes militares que consultaron indicaron que el reciente recrudecimiento de la violencia en el estado de Jalisco y en los municipios aledaños, es por causa de Juan Carlos Valencia González o Juan Carlos González Valencia, alias, el 3, quien se dice hijo de, el Mencho, y está peleando la plaza de Jalisco y sus alrededores. De acuerdo a estos reportes, el líder del CJNG está a, Salto de Mata, tiene muy poca comunicación con personas de su confianza, una de ellas es, el 3. Al parecer este personaje se perfila como el sucesor de, el Mencho, ya que existen datos de que los recientes hechos de violencia que han ocurrido en la entidad han sido ordenados directamente por él. A decir de las voces militares, el JP, o, el 3, en realidad es hijo de sangre de Armando Valencia Cornelio, apodado, el Maradona, o, el Juanito, líder del extinto cártel del milenio. Desde la detención de Rubén Oseguera González, el Menchito, en la organización criminal de Jalisco tomó relevancia, el 3, y quedó al mando solo después del, el Mencho, desde ese momento tomó el liderazgo financiero en la organización criminal y el trasiego de droga proveniente del sur de América a los Estados Unidos. El 3, formó dos brazos armados, uno de ellos mantiene una disputa en el estado de Guanajuato con células rivales, este grupo de élite está bajo las órdenes de Ricardo Ruiz Velasco, LRR. El otro es el, Grupo Delta, que pelea el territorio de Michoacán. A este brazo armado del CJNG se le vincula con el atentado contra del exfiscal Luis Carlos Nájera, en un restaurante japonés de la ciudad de Guadalajara el 21 de mayo de 2018. Al, Grupo Delta, se le relaciona con él, levantón, a los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán el 14 de agosto de 2016, en un restaurante de Puerto Vallarta, y con la desaparición y muerte en febrero de 2018 de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quirós. También con la muerte del director de Seguridad Pública de Zamora y los siete muertos con narcomensaje de Morelia y Tarímbaro. El atentado más reciente, en el que las autoridades ven la huella de, el 3, es el asesinato del director de Seguridad Pública de Zamora, Daniel Torres Hernández, ocurrido el pasado 28 de abril en Ocotlán, Jalisco, donde fue atacado a balazos. Al parecerse el homicidio fue perpetrado para, calentar la plaza, por la pugna que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, con células antagónicas michoacanas, indicaron los militares. Asimismo, se le adjudican los siete asesinatos registrados el martes 30 de abril de este año en los municipios de Morelia y de Tarímbaro, cuyas víctimas aparecieron con letreros firmados por el CJNG, esto en la pelea por el control de la capital michoacana y su zona metropolitana. Más información en el blog del narco punto com.